En otros temas, el gobierno municipal que encabeza Carla Fiesco García en Cuauhtitlán Iscali reformó su compromiso con la mejora de vialidades en el municipio. En lo que va de la administración, se han reparado exitosamente más de 50 mil baches a lo largo de todo el territorio municipal. Una de las características distintivas del programa de reparación es que no solo se atienden baches de uno por un metro, sino hasta de 10 por 10 metros de superficie. Esta estrategia permite abordar de manera más profunda las calles y las avenidas de Cuauhtitlán Iscali. El gobierno municipal agradeció a los escalenses por su paciencia y colaboración durante este proceso, asegurando que trabajan día a día para garantizar que las vialidades estén en condiciones óptimas, así como mejorar la calidad de vida de quienes transitan por ellas. Durante la campaña, la presidenta municipal, Carla Fiesco García, prometió reparar 100 mil baches de uno por un metro. Sin embargo, en lo que va de la administración municipal, se han reparado más de 50 mil de hasta 10 por 10 metros, por lo que esto demuestra que la promesa de campaña prácticamente ha sido superado y de esta forma en Cuauhtitlán Iscali 50 mil baches reparados en lo que va de su administración.